El diseño de los equipamientos conformados por la Casa Campesina, Ancianato, la Plaza de Mercado, la Iglesia, Alcaldía y la Casa de la Cultura serán las estructuras a crear por parte de los arquitectos que deseen participar en la nueva convocatoria nacional para la construcción del nuevo casco urbano de Gramaloti. El Fondo de Adaptación ha tenido a bien realizar un concurso para los equipamientos urbanos del nuevo reasentamiento de Gramaloti. En ese sentido ha pedido el acompañamiento de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Presidencia Nacional, para que se haga a través de un concurso la selección de seis proyectos de equipamientos urbanos. La búsqueda para el diseñador de las seis estructuras de esta localidad también se extenderá a los profesionales en todos los rincones del país. Estamos en la etapa de preconcurso que básicamente consiste en la definición de los programas arquitectónicos y esperamos iniciar el concurso en la primera semana de marzo, proclamar los ganadores del concurso en la primera o segunda semana de mayo y estar entregando los proyectos finales con toda la ingeniería y la arquitectura definitiva a nivel de detalles o fase tres en la segunda o tercera semana de agosto. Así mismo se ha analizado la infraestructura energética que tendrá que instalarse en esta región para las viviendas y edificaciones de la población. Hay también la reflexión en torno a todo lo que tiene que ver con los servicios, acueducto, alcantarillado y energía eléctrica que no puede faltar, gas, internet, todo lo que está comprometido en la reconstrucción. Hemos contado con el respaldo de centrales eléctricas, EPM, así que estamos mirando entre todos cuál es la mejor opción para Gramalote, qué se puede hacer, dónde están los recursos, cuáles son los aportes del fondo en cada uno de esos temas y pues esperemos que como siempre los deseos sean articular para trabajar entre todos y sacar el mejor proyecto. Otro de los temas socializados durante la mesa técnica de reasentamiento de Gramalote fue la utilización de materiales de construcción de esta zona del país.